Yo no creo que existe en el mundo una mujer con tanto cariño Que sea capaz de brindarme como ella con tan tierno amor Como cuida a sus hijos, como una leona defiende su nido Me siento bendecido por vivir con ella y tener su amor Si estoy lejos de allá, le cuento mil cosas, le digo que la amo No quisiera que nunca tengas la culpa de verla sufrir Ella será mi vida con una sonrisa que vea en sus labios De pensar en ella me siento dichoso y soy muy feliz Tú sabes bien que eres mi amor, mi identidad Mi forma de ser, eres realidad Solo para mí, eres mi mujer, mi esposa Yo no creo que exista mujer en el mundo con tanto cariño Que sea capaz de brindarse como ella con tan tierno amor Como cuida a sus hijos, como una leona defiende su nido Me siento bendecido por vivir con ella y tener su amor Tú sabes bien que eres mi amor, mi identidad Mi forma de ser, eres realidad, eres para mí, eres mi mujer, mi esposa Tú sabes bien que eres mi amor, mi identidad Tú sabes bien que eres mi mujer, mi identidad Tú sabes bien que eres mi amor, mi identidad mi forma de ser en realidad.